Corea del Sur María del Pilar Álvarez es politóloga, magíster con especialización en Corea, doctora en Ciencias Sociales. Esta semana hubo elecciones en Corea del Sur. Ganó, según los medios, alguien dialoguista, alguien cercano a Corea del Norte. Bueno, ¿qué va a pasar en Asia? ¿Qué va a pasar en el tablero político internacional, teniendo en cuenta la importancia de Corea del Sur? Pilar, te saluda. Adrián Pertoldi, de Bonito Cuelgue. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, hablando de Corea del Sur, un sábado a la tarde, bueno... Un sábado a la tarde. Son cuestiones que pasan, pero bueno, Pilar, en primer lugar, consultarte acerca de Moon Jae-in, que es el flamante presidente de Corea del Sur, leyendo diarios online de España, también de la Argentina. Algunos lo tildan como centro izquierda, otros que va a ser amigo de Corea del Norte, en una cuestión, ya una connotación negativa. ¿Quién es a grandes rasgos el flamante presidente de Corea del Sur? Bueno, el actual presidente de Corea del Sur pertenece al partido democrático. No sería una centro izquierda como lo interpretamos nosotros, pero sí es un partido, es el partido más de centro que puede tener y bastante más progresista que puede tener el espectro político en Corea del Sur, donde se imagina la palabra izquierda queda un poco grande. Y ha sido un activista, él es un abogado, una que es hijo, de hecho, de su padre, es de Corea del Norte, es de estas personas que durante la guerra se van a desplazar hacia Corea del Sur y van a quedar en Corea del Sur, viviendo. Y bueno, es un activista parte de la generación del 80, la transición democrática por los derechos humanos, y fue funcionario durante la presidenta de Romunción, que es el último presidente progresista hasta la llegada en 2008 del Partido Conservador, que es lo que tuvo a la última presidencia y las últimas dos presidencias. Recordemos que la última, para aquellos que no conocen, la presidenta tuvo que renunciar por un caso de corrupción. Claro, exactamente. La última presidenta, no solo pertenece al Partido Conservador, sino que es la hija de un famoso dictador en Corea del Sur, que es el dictador que estuvo a cargo de la reconstrucción del país, así que es una imagen así muy controvertida, desde 1961 al 79, y representó el espectro, obviamente, más conservador que ha tenido desde la restauración democrática en 1987 el país. Y bueno, y terminó muy mal el gobierno. Termina con un gran escándalo de corrupción, y finalmente su destitución, el llamado antes a elecciones, y la llegada del mundo, que era quien había perdido contra esa en las elecciones anteriores. Bien. En el caso, se habla también, Pilar, de lo que tiene que ver esta asunción de este presidente de un acercamiento a Corea del Norte. ¿Lo ves algo posible? ¿Algo que va a llevar sus tiempos? ¿Que va a estar supeditado también a lo que pueda desempeñar y expresar China? ¿Cómo ves esa situación? En las palabras, al menos en la asunción, planteó y plasmó la idea de acercamiento. ¿Cómo lo ves en el corto plazo, al menos? Sí, no, en el corto plazo, sí, claramente va a ir camino hacia un acercamiento. Entre las primeras medidas están, también se envía la delegación a China para empezar a entablar, bueno, un nuevo diálogo sobre cómo acercarse a Corea del Norte. Se espera por parte de Corea del Norte, por las propias declaraciones en Corea del Norte, que el presidente empiece a aminorar las tensiones en esa península. Así que también hay esperanza en Corea del Norte al respecto. Y todo indicaría que se puede empezar, siempre y cuando Trump va a ser la línea que desea el nuevo gobierno surcoreano, que se podría hacer un diálogo. Es importante tener en cuenta que este último presidente, el presidente actual, el presidente Moon, participó de los gobiernos que tuvieron la política dialoguista hacia Corea del Norte. Desde 1998 hasta el 2008, que es el recambio de gobierno, hay una política de diálogo que es lo que se conoce, que es algo muy parecido a la política que había aplicado, bueno, un poco tomada del caso alemán, que es la política de los gallos del sol. Pilar, vos viviste, te quería hacer una consulta porque en la declaración de, me llamó la atención algunas cuestiones que hasta lo vinculé con la Argentina, esa cuestión, viste, de porteño argentino, uno trata de decir, bueno, quizá hay algo parecido. Pero en la declaración de Moon Jae-in habló de unir al país. Me vino obviamente ya la taladrada palabra grieta en la Argentina, pero me llamó mucho la atención esta idea de unir al país. Porque uno piensa, la visión hasta muy tradicional de los países asiáticos de una homogeneidad muy concreta, digamos. Como si cuando alguien con un propio presidente plantea, planteó dos cosas. Primero la de unir al país, que te quería preguntar si vos habías vivido y notás que hay una especie de desunión en lo que tiene que ver Corea del Sur. Y por otro lado, digamos, es lo que planteó de ciertas reformas económicas. Te quería preguntar cuáles considerás que va a empezar a implementar. Respecto a la unión del país, bueno, no, algo un poco como lo que vos decías de la homogeneidad en este caso, entre comillas, pero justo en el caso de la península coreana hay una identidad étnica muy, muy fuerte, muy, muy fuerte, construida después, reforzada obviamente por las políticas, digo, por las políticas cuando se crea Corea del Sur y Corea del Norte, a partir de 48, por políticas específicas. Y es interesantemente algo que comparten las dos Coreas. Corea del Norte, en esa especie de comunismo muy particular, por siendo generosa con la palabra comunismo, tiene una identidad étnica por encima de la clase que debería ser lo que define al movimiento comunista. Lo que pasa es que la división del país y años y años de política anticomunista, si bien hay una fuerte identidad étnica, así que son un pueblo coreano, o alguna idea de que en algún momento deberían unificarse, claramente hay sentimientos fuertemente anticomunistas en Corea del Sur y generalmente es total rechazo al gobierno en Corea del Norte. Claro que en eso hay un aspecto muy amplio, ya desde estos partidos democráticos que creen que hay que dialogar a quienes creen que hay que tomar medidas más duras. Por lo cual lo de la unificación siempre queda en mi imaginario un poco difícil de palpar qué es lo que realmente, de qué tipo de unificación se está hablando. Las políticas de los rayos del sol es una política de cooperación, de acercamiento, de mejora de los lazos, pero que no implica necesariamente que haya una idea de unificación clara al final de ese camino. Así que es muy difícil ver de qué tipo de unificación se está hablando y además que esta política de alivista también hay que tener en cuenta que también se le oponen algunos sectores pro derechos humanos. Si bien el presidente es un defensor de los derechos humanos, una de las grandes críticas que ha tenido la política de los rayos del sol es que no critica las violaciones a los derechos humanos en Corea del Norte, por lo cual hay muchas ONGs y otro tipo de movimientos asociados a los asociados también norcoreanos que viven en Corea del Sur, que critican que para poder dialogar con el Norte el tema de los derechos humanos hay que dejarlo de lado. Eso es muy complejo. El año pasado, cuando fue, por otro lado, la destitución de la presidenta, habían confluido varias situaciones de tensión. Es como que el escándalo de corrupción fue la gota final que rebalsó el vaso de una presidencia muy, muy mala que venía cayendo en muchos aspectos. Y uno de ellos es el tema económico. Corea del Sur ya no está viviendo las bonanzas de otra época. Claro que para Argentina, que tiene economía tan frágil, se puede ver que la situación de todas maneras no es tan mala y siempre ha apostado a tener pleno empleo, pero lo cierto es que ha aumentado cada vez más el desempleo en los jóvenes, que siempre es el sector más afectado. Obviamente que algo propio del desarrollo capitalista después de la gran reconstrucción y de este milagro económico, entre comillas, etcétera, es que hay una desigualdad creciente, muy importante. Y bueno, no se ha recuperado como quisieran de las crisis del 2008, le ha ido muy mal en términos económicos al presidente anterior, y se espera en ese sentido. Eso había generado muchas marchas. Es interesante porque, bueno, estos bloqueos mediáticos como se viven a veces en Argentina, Corea del Sur y sobre todo la información que llega hasta el exterior, también nos llegan noticias que había habido muchísimos movimientos sociales desde hace un año en las calles, reclamos de la Federación Obrera enormes, reclamándole a la presidenta en contra de políticas de sexualización laboral, etcétera. Es decir, había muchos sectores disconformes y, bueno, cuando fue el escándalo de corrupciones, como que sinieron una gran parte de la ciudadanía espontánea a exigir a la presidencia, ¿no?, a la destitución de la presidenta. Es decir, había una muy mala situación, una tensión económica y un cierto malestar de que ya es la época de bienestar de otras etapas que no existe. Y en principio la idea es que el presidente va a tratar de volver a incentivar, a través de subsidios, reactivar la situación económica, y esas son las promesas de campaña, ¿no? Uno de los chebols el año pasado había quebrado, el Estado se tuvo que hacer cargo de la quiebra. Así que en principio es trabajar con subsidios. Pilar, te da una consulta. Lo vemos desde Argentina, ¿no? Como que en Argentina siempre hay modelos grandes en disputa, no es el caso, sino que son reformas al modelo vigente, ¿no? Pilar, marcaste un concepto importante que quizá en la Argentina no se conoce, que es el de chaebol. ¿Qué significa eso? Ah, las multinacionales coreanas, ¿no? No, conglomerados coreanos, perdón. Pero, digamos, ¿es una especie de Estado dentro del Estado? Digo, en el caso, no sé, Samsung, Hyundai, te digo, sí. Hay algo de eso. Por eso el escándalo de la corrupción hay que ver cómo mirarlo, porque sí, sí, es una especie de... No es que sea un Estado dentro del Estado, pero bueno, los chebols crecen de la mano del Estado, nos crea un poco el Estado, les da forma el Estado, y esta diferencia entre el Estado y estas grandes empresas es muy mínima, ¿no? Se suele fumar bastante. Pero, Pilar, el caso puntual de estas empresas, ¿hay participación del Estado? Digo, en el caso de China, ¿hay muchas empresas gigantes? No, no son empresas, no son empresas, en el caso de las empresas más... Obviamente que hay sectores de protección del Estado. Ah, bien. En sectores propios. Esas grandes empresas como Samsung es una copia, en realidad, de lo que había sido el modelo japonés. Es decir, son empresas privadas. Está bien. Obviamente, como salvo los sectores de interés central del Estado, ¿no? En industria pesada, etcétera. Pero fuera de esos sectores claves que el Estado protege, Samsung y en alta tecnología, etcétera, además son empresas privadas, lo que pasa es que han trabajado para par con el Estado. María, buena... Y eso le da una relación muy especial al Estado, ¿no? Y a los propios partidos que siempre han financiado también a los políticos, etcétera. Buenas tardes, Pilar. Iván Alexis Nordic te saluda. Ah, hola, ¿cómo estás? Muy bien. Quería consultarte acerca de los casos de corrupción que determinaron la salida de la presidenta anterior en la vinculación con precisamente estas empresas. ¿Hay alguna relación que haya ahí que tener en cuenta? Porque dijiste en un momento que este escándalo de corrupción hay que ver cómo mirarlo. No, digo cómo mirarlo porque, bueno, obviamente es un país que tiene niveles de corrupción muy alto. parte de la corrupción sería como uno mira, ¿no? Si uno vuelve a tomar todas estas teorías de control, de accountability, como se dice en la ciencia política, propias de cierto debate de las democracias occidentales, se hace muy difícil porque estos capitales han estado a la mano del Estado, por lo cual esa brecha siempre ha sido muy línea, a pesar de que el Estado desde los 90 que viene trabajando en tratar de mejorar su imagen en términos de corrupción, es muy difícil, digo, era muy difícil pensar que ese simple escándalo de corrupción haya sido algo que el detonante realmente una caída de la presidencia, obviamente que se incluye que se ve en un marco de una situación más amplia de crisis política, económica, etc. Desde el origen, estos grandes chevaux, sobre todo Samsung, que es una de las empresas centrales del país, siempre han estado para par con el Estado. Muy difícil de ver esas diferencias entre capital privado, capital público, el Estado que aconseja, ellos que hacen, etc. Es muy difícil pensarlo en esas miradas de corrupción. Son grandes empresas privadas que, bueno, que por momentos podrían confundir a otros con... que han ayudado mucho a la reconstrucción del Estado, porque han invertido para el Estado, pero el Estado ha invertido para ellos, ¿no? Es una dinámica propia de esa parte del mundo, básicamente de Corea y de Japón. Y respecto a las políticas económicas que mencionaste, que el nuevo presidente prometió cambiar, ¿cuáles son las más importantes que busquen resolver los problemas que socialmente en Corea del Sur se están reclamando actualmente? Vos mencionaste puntualmente el desempleo joven. Sí, para el desempleo joven hay que ver, no es una plataforma de reforma tan fuerte, sino que la idea es que el Estado se va... El gobierno anterior, el primer gobierno, un gobierno más liberal empresarial, sería el del 2008, y el que vino en el último gobierno trató de apuntar a políticas cada vez de liberalización más más fuertes, por ejemplo, frente a los problemas del desempleo, aplicar políticas de flexibilización laboral. Justamente lo del presidente Moon sería lo opuesto, es volver a que el Estado se convierta en el promotor del empleo, en el promotor de la recuperación de la economía, de estas empresas, de estas grandes empresas, que son la base básicamente del empleo en el país. Es decir, es que volver a que el Estado ocupe un rol central y dejar atrás políticas aperturistas. Pilar... ...como a muy grandes rasgos. Estamos dialogando en Bonito Cuelgue con Pilar Álvarez, es politóloga, magíster en especialización de Corea y doctora en ciencias sociales acerca de las elecciones en Corea del Sur y todas las implicancias que van a ocurrir en el tablero político de Asia a partir de la consagración del presidente Moon. Pilar, te quería consultar, hablamos al principio, te consultaba sobre el tema grieta con su similitud en lo que tiene que ver la Argentina, pero también hay un tema que me llamó mucho la atención y que el presidente hizo hincapié en favorecer la igualdad de género. Me llamó la atención, digo, porque es un tema tan argentino a veces con respecto a la lucha que están haciendo las mujeres y el colectivo feminista en pos de una mayor cantidad de derechos. ¿Cómo pasa en el caso de Corea del Sur? El propio presidente habla de favorecer la igualdad de derechos. ¿Qué situación se encuentra allí? Bueno, claro, para la cultura nuestra todavía las mujeres no ocupan tantos puestos importantes. Por ejemplo, cualquiera de las empresas importantes del país, puestos directivos, los puestos directivos a los gobiernos, universidades, etcétera, siguen siendo hombres. Han aplicado leyes propias de la democracia para poner cuotas en el Parlamento. Ha aumentado por una cuestión educativa. Las mujeres, en realidad, en términos estadísticos, si no agarra las últimas dos décadas, obviamente se han empoderado más. Bueno, han tenido una presidenta. Tuvieron una presidenta. Ni más ni menos que eso. Vienen creciendo claramente un mayor protagonismo dentro de una estructura que está muy lejos, muy lejos de una estructura como la nuestra, como en la Argentina. Y, sobre todo, que hay que trabajar en muchos cambios de prácticas culturales. Porque, bueno, como se lo ocurrió en estas cuestiones de género, no simplemente las leyes que pueda sancionar el Estado, sino poder modificar las prácticas. Porque entre las leyes y las prácticas hay una brecha enorme, ¿no? Como me pasa, por ejemplo, a estos países, en el caso quizás más conocido para la gente, es en el tema laboral, ¿no? Que hay todos unos estereotipos que ellos trabajan muchísimas horas. Y es cierto, y eso es algo que tiene que ver con cuestiones culturales. Digo, lo que no son positivas necesariamente. No, no, no. Pero que bueno. Con cuestiones culturales de dominación. Pero, bueno, las leyes, si hay que no hablar de las leyes laborales, obviamente está equiparado a las leyes laborales. Lo que pasa, Pilar, es que a veces, a partir de la propia cosmovisión que creamos, en el caso puntual de Corea del Norte, parece como el único lugar donde la mujer tiene un rol absolutamente pasivo, ¿no? Entonces, se va generando como una idea muy occidental de Japón, de China, de Corea del Sur, en este caso, como muy avanzado, muy occidentalizado. Y me parece que hasta el propio presidente hable de una igualdad de género, es al menos llamativo, digamos, y que está bueno, además. No, 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 desde ya, desde ya que está bueno. Y, bueno, hay algunas, como, obviamente, diferencias entre los distintos países de la región. Lo que pasa es que la mujer, obviamente, todavía está, eso, no tiene todavía este rol, el rol tan central que tiene para nosotros en ciertas estructuras, sobre todo en las estructuras políticas, son básicamente masculinas y empresariales, ¿no? Esas están las fotos de estereotipos de cualquiera, las reuniones que puedan haber en China, Japón, etcétera, ¿no? Aunque van en aumento, ¿no? Pero el Congreso, en los puestos directivos, porque el problema en general ha sido, por ejemplo, en Corea del Sur ha sido también muy cultural, ¿no? Porque cuando empiezan las inclusiones de la mujer, la mujer tiene un puesto importante, por ejemplo, en una universidad, pero realmente no pesa a la hora de tomar decisiones. María del Pilar, te consulto acerca del espectro político, en este caso, ya hablamos de la economía. Bueno, Corea del Sur en este momento está en el medio de un tema bastante relevante de los últimos días y de las últimas semanas, que es el conflicto entre Corea del Norte y Estados Unidos. También con la injerencia de China y algunos otros actores por ahí. ¿Crees que Estados Unidos, por un lado, y o Corea del Norte, tal vez es más difícil de saber esto, por el otro, tenían algún favoritismo por alguno de los candidatos a presidente en Corea del Sur? Bueno, en el caso de Corea del Norte, como bien decís, es difícil de saber, pero se podría especular con que claramente Corea del Norte, la llegada del presidente Moon, es mucho más... Es positivo, es mejor para el gobierno en el norte, sabe que se van a... La idea del presidente es volver a aplicar varias de las políticas que se venían a aplicar, que son esas políticas de cooperación económica, de cooperación cultural, social, etc. Y eso beneficia a Corea del Norte, por ejemplo, con trabajar en la reapertura del complejo Unkezang, por ejemplo, el complejo industrial. Así que uno podría creer que desde el norte, claramente, la llegada de Moon es mejor. Y desde los Estados Unidos, en esta... Bueno, Trump llega con la crisis de la presidencia en Corea del Sur, así que hay que ver que claramente Corea del Sur, de todas maneras, tiene su soberanía en términos militares intervenida, tiene las bases, depende mucho de Estados Unidos, tiene sus márgenes... Obviamente tiene sus márgenes de acción, pero bueno, también muy determinado por su lazo con los Estados Unidos, en cuestiones militares y de seguridad. Y no sabría si es que realmente a Trump, el presidente Moon podría ser que para Trump sea una forma de que ahora se va a distender la situación y bueno, empezar a hablar... De todos lados, claramente es muy cauteloso el gobierno de Corea del Sur y no es que puede ser tan progresista ni tan desafiante, digo, para alguien que lo piensa desde los casos como Argentina, que es un país claramente antiimperialista en general. Claro. No son tan desafiantes, porque ser un presidente que se lo ponga en la centroizquierda va a desafiar el discurso de los Estados Unidos, ni mucho menos. No va a ir a hacer una cautela, a que se lo tenga en cuenta, porque quedó como en esa crisis la voz de Corea del Sur no importó mucho, de los medios internacionales, no importaba lo que opinaba Corea del Sur, lo cual demuestra su debilidad frente a ese tipo de crisis. Entonces, una de las apuestas del presidente, bueno, es que no, que vuelva a salir su voz, que tiene que contar lo que está pasando en Corea del Sur, que ellos van a hablar con China, ellos van a hablar con Estados Unidos, que no pueden estar definiendo sobre la península sin ser consultados. Trabajar el tema del TAC, que es algo central, que le ha traído muchas párdias también a Corea del Sur, porque China le inició una especie de bloqueo económico informal, pero bueno, fuerte que le ha traído muchas párdias a sus empresas. Sí, un tema muy importante ese, Pilar, nos quedan 10 millones de cosas para preguntarte, pero bueno, te hemos robado una cantidad importante de tiempo, tratando de comprender y analizar a Corea del Sur, que es un país muy particular, no tanto como el del norte, pero que tiene muchas aristas para analizar y para disfrutar, y que bien lo has planteado. Así que un gran abrazo, Pilar, y te agradecemos. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. Estuvimos dialogando en Bonito Cuelgue con Pilar Álvarez, politóloga, magíster, especialista en Corea, doctora en Ciencias Sociales, acerca de elecciones en Corea del Sur, y su implicancia y su relevancia en lo que tiene que ver la política internacional con el conflicto de Estados Unidos y Corea del Norte. Como siempre, lo escuchaste en Bonito Cuelgue. Gracias.